Humildad y trabajo definen a Emilio Jiménez, joven de 28 años de edad que ha tenido que superarse con mucha perseverancia y demostrando su talento creativo con la madera y la música. 17 años, querías tener un 4, tocar 4 y no tenías los recursos para comprarlo, ¿verdad? Tu familia tampoco tenía los recursos para regalártelo. ¿Qué hiciste? Yo tomo la iniciativa de empezar a hacer un instrumento, tratar de conseguir los materiales, las medidas y bueno, empiezo a preguntar con los compañeros músicos y hago un instrumento. ¿Qué instrumentos haces? Comencé por el 4, luego hice un arpa, ahora hago mandolinas, guitarras, bandolas. Esa es la pasión que yo siento mediante el proceso de mi trabajo. Y eso es lo que haces, esa pasión que lo hagas también. ¿Estás dando clases a niños? Yo trato de buscar una estrategia de que a los niños les llame la atención la música, que es una actividad recreativa. Emilio, ¿qué mensaje quieres dar a toda la gente que nos está viendo? Bueno, primero respetar la música, respetar nuestras raíces y segundo, vamos a ser útiles. Emilio Jiménez, joven margariteño que no desaprovecha ninguna oportunidad para seguir creciendo con su talento. Porque nada cambia si tú no cambias. Demostremos que los venezolanos somos lo que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!